El tema de radicación, aquí lo que tenemos que resolver es sacar raíz cuadrada sin el apoyo de la calculadora, es muy simple. Cuando me hablan de raíz cuadrada tenemos que separar de dos en dos, que es en dos cifras, separo dos cifras, dos cifras, me quedo solamente una cifra. Esa cifra yo tengo que colocar la potenciación, que significa uno, quiere decir uno al cuadrado es uno, porque tengo que entender que la raíz es la inversa de la potencia, entonces mi potenciación va a ser uno. Ahora lo que hacemos simplemente es restarlo, te sale uno, la diferencia. Ahora voy a bajar las dos cifras siguientes, sería ciento dieciséis. Y este número se duplica, se duplica, vendría a ser dos. Voy a buscar un número que multiplicado se aproxima a ciento dieciséis. Entonces, yo podría trabajarlo aquí. Voy a empezar a ver por cuatro. Le multiplico por cuatro. Cuatro por cuatro es dieciséis, va uno. Cuatro por dos, ocho, y uno es nueve. Mira que todavía falta. Entonces, voy a probar por cinco. Prueba por cinco. Cinco por cinco es veinticinco. Diez es dos. Ciento veinticinco. Se pasó. ¿A cómo te va a tocar ese número? Ese número te va a tocar a cuatro. Colocas el cuatro, el cuatro, y el cuatro. La respuesta, colocas aquí, noventa y seis, noventa y seis, ¿no? Ahora vamos a restar cero y acá te va a dar dos. Luego bajamos las dos siguientes cifras. ¿Ya? Bajamos las dos siguientes cifras. Este número, catorce, se duplica. ¿Cuánto sería? Veintiocho. ¿Ve? Se duplica. Ahora vamos a buscar un número. De tal manera que no pase a doscientos nueve. A ver, vamos a probar por seis. Aproximadamente lo voy a poner por seis. ¿Ya? Doscientos ochenta y seis multiplica por seis. Tenemos que buscar, que no debe pasar de este número. Seis por seis es treinta y seis, va tres. Seis por ocho es cuarenta y ocho. Cuarenta y nueve es cincuenta y uno. Va cinco. Seis por dos, doce, diecisiete. Sería mil setecientos dieciséis. Todavía estamos lejos. Voy a imaginarme que valga siete. Siete y siete. Multiplico. Siete por siete es cuarenta y nueve. Llevas cuatro. Siete por ocho es cincuenta y seis. Más cuatro es sesenta. Llevas seis. Dos por siete es catorce. Más seis es veintiuno. Sería esta cantidad. Acá en la tabla. A ver, siete por siete es cuarenta y nueve. Llevas cuatro. Siete por ocho es cincuenta y seis. Más cuatro es sesenta. Llevas seis. Y siete por dos, catorce, más seis. Acá sería doscientos nueve. ¿Ve? Entonces acá estaba el error. Entonces acá nos va a tocar a siete. Y nosotros colocamos esta expresión acá. Dos mil nueve. ¿Qué haces? Restas. ¿Ve? Entonces ese siete lo pasas aquí. Entonces tú ya encontraste la raíz cuadrada de veintiún mil seiscientos nueve vale ciento cuarenta y siete. ¿Cómo se comprueba? Mira su comprobación, mamá. ¿Ya? Uno solo y luego ustedes lo resto lo van a trabajar. ¿Cómo comprueba? Mira su comprobación. La comprobación viene a ser ciento cuarenta y siete elevado al cuadrado. Porque la raíz, la inversa es la potencia. ¿Qué me está indicando? Me está indicando ciento cuarenta y siete. Multipliquemos por ciento cuarenta y siete. A ver, vamos a multiplicar solamente uno. Y luego el resto también lo trabaja igual. Multipliquemos esto. Siete por siete es cuarenta y nueve. Llevas cuatro. Cuatro por siete, veintiocho, treinta y dos. Llevas tres. Siete por uno es siete, más tres es diez. Cuatro por siete es veintiocho. Llevas dos. Cuatro por cuatro, dieciséis, más dos es dieciocho. Llevas uno. Cuatro por uno, cuatro y uno, cinco. La tabla del uno, siete, cuatro y uno. Hacen la sumatoria. Nueve, diez va uno, dieciséis va uno. Sería diez, once y dos. Verifiquemos este número con el enunciado, ¿eh? Correcto. Entonces, de esa forma nosotros vamos a demostrar cuando sacamos la raíz cuadrada. Vamos con la segunda, la segunda explicación. ¿Qué tenemos que hacer? Separar dos, dos y dos. Acá te puede quedar un dígito o un número o te puede dejar dos números. Ahora vas a buscar la potenciación. ¿Quién es ochenta y uno? Es nueve al cuadrado. ¿Cuánto es nueve al cuadrado? Ochenta y uno. Entonces, colocas nueve en tu respuesta. Y ese nueve, al hacer la potenciación, ¿te sale cuánto? Te sale cero y cero. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a bajar las dos cifras siguientes. Luego, este número lo duplicamos. Se convierte en diez y ocho. Y luego nosotros multiplicamos. ¿Ya? Ahora, si tú colocas uno, uno por ciento ochenta y uno es ciento ochenta y uno, noventa no da. ¿Qué hacemos en este caso? Simplemente nosotros colocamos el cero. Colocamos el cero y cero. Nuevamente duplicamos. ¿Cuánto sería esto? Dieciocho, ¿no? Sería ciento ochenta. Vas a buscar un número. Pero, vas a bajar el siguiente número. Ahora es nueve mil veinticinco. A ver, vamos a probar ahora. Ahora vamos a probar. Ciento ochenta. A ver, probemos por cinco. Probemos por cinco. Porque estos dos números se repiten. Cinco por cinco es veinticinco. Cinco por cero, cero más cinco. Cinco por ocho es cuarenta. Llevas cuatro. Cinco por uno, cinco. Nueve. Mira, exacto. Nueve mil veinticinco y nueve mil veinticinco. Si falta, juego por seis, por siete. Y si se pasó, bajo a cuatro, bajo a tres. Entonces, aquí me va a dar cinco, cinco y cinco. Colocas acá nueve mil veinticinco. Y la resta, ¿cuánto es? Cero. ¿Ya? Entonces, de esa forma, de esa forma, ustedes van a seguir trabajando los ejercicios. ¿Ya? ¿Cuántos dígitos tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lectura. Separa de tres en tres. Separo tres. Tres, tres. Dieciocho millones seiscientos en treinta y un mil cuarenta y unidades. Bien. Ahora, lo que tengo que separar de dos en dos. Mira, separas dos, dos y dos. Y te presentó dieciocho. Buscas la potenciación. ¿Cuánto sería? Cuatro al cuadrado. ¿Cuánto es cuatro al cuadrado? Dieciséis. Porque si coloca cinco al cuadrado es veinticinco y este es dieciocho. Tu primera respuesta va a ser cuatro. Tú colocas acá dieciséis. Y vas a restar. Te va a dar dos, cero. Bajas el sesenta y siete. A este número lo duplicas. ¿Cuánto te da? Ocho. Y a esto de acá lo multiplicas. Ahora vas a buscar un número que se aproxima. A ver, yo voy a buscar la tabla del dos. A ver, voy a poner ochenta y dos por dos. Dos por dos, cuatro. Ocho por dos, dieciséis. Si yo hago la comparación, me falta. Entonces, agregas un número que vendría a ser el tres. Multiplicas tres por tres, nueve. Tres por ocho, veinticinco, cuatro. Doscientos cuarentinueve. Esto sí está saldado. Entonces, tu respuesta va a ser tres. Tres. Y ese tres lo colocas como respuesta. Y acá colocas, veinticinco, doscientos cuarentinueve. Bueno, acá tenemos dieciséis. O diecisiete sería ocho. Se convierte en cinco, uno, cero. Ahora vas a bajar el número diez. ¿Ven? A ese cuarenta y tres lo duplicas. Sería ochenta y seis. Buscas un número. Buscas un número que no se pase a esta cantidad. Entonces, vamos a probar por la tabla del dos. Ya, vamos a probar la tabla del dos por el uno. No, pues no, por el dos. Probamos por el dos, ¿no? Y vas buscando. Colocas ochenta y seis. Le colocas dos y también dos. Dos por dos, cuatro. Dos por seis, doce. Va uno. Dos por ocho, dieciséis. Y uno, diecisiete. Se aproxima. Porque si es a tres, se va a pasar. Tu respuesta te va a dar dos. Y dos. Y colocas el número dos. Y esta respuesta te va a sacar mil setecientos veinticuatro. Bueno, acá te da diez, seis. Este se convierte en diez. Esto sería ocho, cero, cero. ¿No es cierto? Ahora bajemos el siguiente número. Este número lo duplicas. Dos por dos es cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Ahora buscas un numeral que te dé a esta cantidad. Está simple, ¿no? Mira, me colocaría uno aquí. Uno. Mira, uno por uno es uno. Cuatro, seis y ocho. La respuesta es cero. Y ese uno colocas aquí. ¿Cuál es la raíz cuadrada, entonces, de esta cantidad es cuatro mil trescientos veintiuno? ¿Quieres comprobar? Multiplí, dale dos veces y debes abrir esta expresión. ¿Ya? De esa forma vamos a seguir trabajando algunos ejercicios que faltan por resolver. Entonces, nuestros ejercicios, los números seis. ¿Ya? El valor de n, mira, todo de esta expresión. Y el valor de n también. Entonces, lo primero que vamos a resolver es lo que está dentro de la raíz. ¿Ya? El valor de n va a ser la raíz cúbica de quién? Mira acá. Más por menos o menos por más sería menos. Ocho por tres sería veinticuatro. Menos por menos se convierte en más. Pero este es un producto, ¿no? Cuando es un producto lo multiplicamos los tres signos. Mejor sería así porque es un producto. Vamos a multiplicarlo los tres. ¿Ya? Dice, menos por menos te da más. Y más por menos te da menos. Y diez por cuatro te va a dar cuarenta. Entonces, aquí, ¿no? Llega hasta aquí la raíz. Ahora, lo que yo voy a hacer es menos. Esta es una división. En una división, cuando las bases son iguales, se coloca la misma base. Y los exponentes se restan. Cuatro menos tres. Porque es una división. Ahora, seguimos hallando el valor de n. Raíz cúbica de signos iguales. Porque acá hay signos iguales. Se suman. En este caso sería sesenta y cuatro. Pero se coloca el mismo signo. Menos sería menos siete elevado al exponente uno. Ahora, la raíz cúbica de menos sesenta y cuatro por ley de los signos me indica así que tiene raíz. ¿Cuánto va a ser? Cuatro. A la menos cuatro. Cuando este es impar, el negativo sí tiene raíz exacta. Porque yo multiplico cuatro por cuatro es dieciséis por cuatro es sesenta y cuatro. Y tres signos. Menos por menos, más. Y por menos, es menos. ¿Ven? Fíjame, salió el ejercicio. Ahora, este impar a mí me indica el signo negativo. Que ya les dije, el número impar que afecta al signo sigue siendo negativo. Ahora tú puedes aplicar ley de los signos. Entonces, M te va a valer acá. Menos cuatro. Más siete. Signos diferentes se van a restar. En este caso, la respuesta va a ser tres. Pero, ¿qué signo que le antepone al mayor número? Y hoy, ya tenemos el valor de M. Ahora vamos a ver el valor de M. El valor de M. Muy bien. Aquí tengo este número. ¿Sabes? Cuando a mí me dice esto, yo voy a calcular así. Dos por dos, cuatro. Por dos, ocho. Porque tres números se repiten. Entonces, yo puedo decirle, voy a empezar por doce, por doce, y por doce. Si no me da, por dos sería veintidós, por veintidós, por veintidós. Si no me da treintidós, 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 y ganar esta cantidad. Cuando es raíz cúbica, me dice, multiplica los tres números iguales. Mira, ve, dos por dos, cuatro por dos, ocho. Ya tengo el ocho. Esto es lo que hace simplemente acá, multiplicas. Doce por doce, ¿cuánto es? Ciento cuarenta y cuatro. Multiplicas por doce, te va a dar ocho, ocho, dos. La tabla del uno. Y cuando haces la sumatoria, te va a dar ocho, doce, siete, uno. Bueno, si tiene raíz, ¿cuál sería su raíz acá? Sería menos doce. Ve, simplemente de esa forma se va a resolver la raíz cúbica. Y si es raíz quinta, tienes que buscar cinco números iguales, multiplicados, que te dé el producto y el resultado de ese ejercicio. Ahora tenemos aquí, más, podemos ponerle doce. Este es par, el signo lo convierte en fósil, digo, y tres al cuadrado, ¿cuánto es? Es nueve. Está dividiendo entre seis, más, la potencia es cinco veinticinco. Esta expresión para mí, yo puedo colocarla de esta forma para poder entender mejor. Sería menos doce, más, acá está, menos doce, multiplicando a nueve. Y está todo dividiendo entre nueve, entre seis, ¿no? Dice, simplemente, está dividiendo entre seis. Porque este es un producto, ¿verdad? Entre seis. Y luego está sumando el número de cinco. Hay que tener mucho en cuenta esta parte. Ahora acá lo que hago simplemente es simplificar, mira bien. Sexta, uno. ¿Y sexta cuánto sería? Dos. Si quieres, acá es tercia, mitad. Es como de frente, sexta. Entonces el valor de N te va a valer acá, menos doce. Ahora el uno ya desaparece en el número. Aplicas más por menos y menos. Dos por nueve es diecinco. Luego le sumas más veinticinco. Y aquí tienes dos signos iguales. Ese dos signos iguales, ¿qué te dice? Te dice, se suma y se coloca el mismo signo. Y luego le sumas más veinticinco. Y luego acá tienes una diferencia. ¿En cuánto te vale? Cinco. Signos diferentes de resto. Pero, ¿de quién se pone el signo? El antepone del mayor número. Yo ya tengo el valor de M y tengo el valor de N. Simplemente reemplazas. Se convierte en más tres elevado al cuadrado menos, menos cinco elevado al cuadrado. Par positivo. Tres al cuadrado, nueve. Menos par, se convierte en positivo. Cinco al cuadrado es, si quieres colocas acá, más veinticinco. Aplicas, le de los signos, te va a dar menos veinticinco. Ahora, signos diferentes se restan. ¿Cuánto te daría acá? Catorce, ¿no? Porque catorce más cinco sería veinticuatro. Se pone el signo que antes ponía el mayor número. Sería quince, sería dieciséis. Catorce, corrección aquí, ¿ya? Vamos a corregir aquí, sería dieciséis. ¿Por qué no hay más cinco veinticinco? Aquí, si la respuesta sería menos dieciséis, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, acá me dicen, vamos a calcular el valor numérico. Lo que vamos a hacer primero es reemplazar el valor de R, ¿cuánto vale? Menos dieciséis. Menos paréntesis. Q, ¿cuánto vale? Q vale dos. Dos y un poco raíz cuadrada. Tres veces que multiplica P, P vale ocho, y Q vale dos. Le está restando R. R para mí, ¿cuánto vale? A vale menos dieciséis. Hay que colocarlo. Y luego está sumando a Q. Q vale dos elevado al cuadrado. Todo esto está dividido entre quién? R. R para mí vale menos dieciséis. Divido a P. P vale ocho. Menos P valdría ocho. ¿Sí? Entonces, primero lo que hicimos es reemplazar los valores. Ahora hay que trabajar. M es igual a menos dieciséis. Tenemos aquí paréntesis. La raíz cuadrada. Aquí tenemos dos por tres, seis por ocho, cuarenta y ocho, ¿no? Menos por menos te da más, porque este signo se está multiplicando. La potencia te va a dar cuatro. Ahora, la división te va a dar menos, porque más entre menos menos sería dos. Menos ocho será mejor chete. Seguimos trabajando el valor de M. Entonces, 16 menos la raíz cuadrada de quién? Sería de sesenta y cuatro, ¿verdad? Catorce, sesenta y cuatro. Más cuatro. Está dividiendo entre menos dos. Nos transcribimos nada más, porque no hay nada que hacer. Primero tengo que trabajar la raíz. Menos dieciséis menos. Raíz cuadrada de dieciséis, de sesenta y cuatro, es ocho. Ocho más cuatro sería doce. Esto está dividido entre menos dos, menos ocho. Ahora voy a trabajar la división. M es igual a menos dieciséis, corchete, más entre menos menos sería seis, ¿no? Menos seis, restado menos ocho. Ahora, M te va a dar el valor de menos dieciséis menos, signos iguales se suman, sería menos catorce. Y menos por menos sería más, más catorce. Signos diferentes se restan, pero se coloca el signo que le antepone al mayor número. Aquí lo que yo voy a trabajar es, de repente, eliminando la raíz. Por ejemplo, escribimos la raíz cuadrada. Si no tomeamos al cuadrado, también elevamos al cuadrado al segundo pie. Por lo tanto, la raíz desaparece. Entonces, X te va a dar ¿cuánto? Catorce por catorce. En X te va a dar ¿cuánto? Ciento noventa y seis. ¿Ve? Entonces, era muy simple el ejercicio A. Ahora volvamos al ejercicio B. También tenemos idéntico aquí, ¿no? Mira, me quiero eliminar la raíz. Yo le pongo al cuadrado. Se va. Al mismo tiempo, también, al otro miembro de elevado al cuadrado. Entonces, yo me voy a tener acá cuatro veces elevado al exponente X. Y cuatro elevado al exponente 6. Porque las potencias están multiplicando. Ahora lo que tengo que aplicar es ecuaciones exponenciales que estudiamos en álgebra. Donde dice, la base A está elevado al exponente N. Y la misma base está elevado al exponente N. Igualdad. ¿Ve? Las bases son iguales. Entonces, tú puedes admitir que también los exponentes son iguales. Eso dice la propiedad. Entonces, acá tenemos bases iguales. ¿Qué hacemos con los exponentes? También lo igualamos. En este caso, X, ¿cuánto va a valer? Va a valer 6. ¿Ve? Estamos viendo un caso de mis aretas. En este ejercicio, el índice de las raíces X. Entonces, yo digo, lo elevo al exponente X. Al mismo tiempo, también lo elevo al exponente XB. No solamente el número, sino también las retas. Entonces, esto con X se va. ¿Qué es lo que te queda? Menos 3 elevado a la quinta potencia. Menos 3 elevado al exponente X. Afirmamos la misma propiedad. Si las bases son iguales, también los exponentes son iguales. Entonces, en este caso, X más de M igual a 5. Ahora tenemos el segundo ejercicio, ¿no? Aquí dice, índice de las raíces al cubo. Entonces, yo puedo elevar al cubo a toda esta expresión, al signo a todo, te lo elevar a un cubo. Podemos eliminar esta expresión y te va a quedar así, X. Mira, aquí, este exponente es impar. Acá, el signo te sale negativo. Y si quieres demostrar, ¿cuántas veces el 8 se repite? El 8 se repite 3 veces. ¿Bien? Dijimos que el signo cuando afecta impar es negativo. Si tú multiplicas menos por menos, te da más. Y más por menos, te da menos. Entonces, acá, será menos. Tú multiplicas sería 64 y multiplica a 8. Finalmente, X te va a dar 8 por 4 sería 32, va a 3. 8 por 6, 48, más 3 sería 51. Ahí está la respuesta, sería menos 512. De esa forma se realizan las operaciones de la número 12, ¿eh?